No, de vuelta Más al medio Hola, soy el pájaro Y esto es el Laucha Responde Hoy, pero la puta Hoy vamos a estar hablando sobre los mitos del asado Nos sumergimos en un mundo desconocido Que deja muchas incógnitas sin resolver Lo tenemos de invitado especial Al Laucha, Luciano Lucchetti Que nos va a responder Todo acerca de este desconocimiento La bardía al final igual Yo le di el Oscar Bueno Laucha, muchas gracias por venir Espero que hoy nos puedas ayudar Con todas estas incógnitas que estamos planteando ¿Qué tenés para decir? ¿Estás contento? La verdad que sí, estoy muy agradecido que me hayan invitado Soy un gran consumidor de este programa La verdad que nada, mis respetos a tu persona Muchas gracias a todos los televidentes Que nos escuchan y nos ven todos los días Siga Nada, no Te quería agradecer por hacerme partícipe de esto El asado es un tema que me compete Que conozco un poquitito De los 15 años que hago asado Así que ¿Te molesta? Soy medio alérgico al humo Sí ¿Te molesta el humo? Sí Gracias Bueno La estructura de este programa ya la conocés Ya más bien que hace gracia Bueno Laucha, la estructura del programa ya la conocés Yo te voy a hacer una serie de preguntas Me respondés lo más rápido posible Lo más certero, lo primero que se te ocurra ¿Pim pum pan? Choripan Mito o verdad Mito Mitos 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 Salando la carne antes pierde los jugos Es un mito Ojo, si uno sale la carne 40 minutos antes puede tender a curarse Pero si uno la sale 5 minutos antes de meterla a la parrilla no va a perder los jugos No hay que tocarla, ni cortarla, ni moverla mucho Verdad, eso no es un mito Realmente no hay que tocarla, no hay que moverla porque sí, ahí sí pierde los jugos Tirarle la sal a la brasa para que no chispee El carbón no debería chispear de por sí porque debería estar bien seco Ahora, la sal deshidrata Con lo cual si uno le tira un poquitito supuestamente chispararía menos Chispearía menos Pero yo diría que es más un mito El humo sigue al parrillero Eso es verdad, 100% de verdad El humo donde vaya, sigue al parrillero, de la ley, te mata Cuando sacamos un corte jugoso, el jugo, ¿es sangre? No, no es sangre, eso es un mito Cuando fuegan a la vaca, la desangran toda Por lo cual lo que tiene adentro son los nutrientes, ese sabor El líquido no es sangre Si comemos carne muy jugosa, ¿nos puede matar? No se rían, por favor, es un programa serio Respeta a nuestros televidentes Y si te comes 40 kilos, sí Pero si no, no ¿Es el mejor asado del argentino? Del que he probado, es el mejor asado ¿Es verdad que el asado nace en África? ¿Posta? No sabe la corteza ¿El asado engorda o es perjudicial para la salud? No, para nada Dependiendo obviamente del corte que elijamos Pero el método de cocción de asado es uno de los mejores y más sanos Rapidito, rapidito, para mi derecha 10 personajes típicos del asado Empezando por vos ¿El parrillero? El que no paga Ah, qué belleza este programa, ¿eh? ¿Posta? ¿Posta? El que cae con la novia El que le da la birra al asador El que no come carne El que quiere más cocido El que come por dos Serías vos El que es cavia y no come El que se toma la coca El que se toma la coca para el forné El choripán ¿Siempre tiene que salir primero? No, eso va dependiendo de cada uno Es preferencia de cada uno Yo el choripán Lo saco primero Junto con los embutidos Pero a la parte también saco las achuras Te pido retruco Nombrame el top 5 orden de largada de tu asado Embutidos Achuras Cortes finos Carnes gruesas Perfecto Me faltó el quinto No conté El postre, el ferné, papá Bueno, ¿qué define un buen asador? La paciencia La disciplina El orden Y prender bien al fuego Maradona o Pelé Pelé, papá Maradona o Messi Maradona, papá, aguante el ligote ¿Qué postre es el más adecuado para después de un asado? Una bochita de crema Más asado Gracias ¿Cómo se come el asado? ¿Cómo lo servimos? Tabla con la mano Básico El único que puede probar antes es la comida ¿Es el asador? Debería Igual después tienes alborito como vos que se mete Porque siempre te ayuda ¿El aplauso para el asador es obligatorio? A mí no me aplaudieron nunca Así que debería hacerlo Debería ser por ley Producción, un aplauso para el asador ¿Te sentís mejor? Sí, sí, gracias Aunque hoy no estoy haciendo asado Última Y la más importante ¿Qué es lo único que no puede faltar para hacer un asado? Es obvio ¡La birra, guacho! Bueno Esto fue todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos ¡Sin birra no hay asado! 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 ¡Gracias!